Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad. De mi destino, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, desde el alma. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad. Gracias.